hola hola qué tal cómo están chicas cómo se encuentran en este día espero que muy muy bien les doy la bienvenida a este canal de beauty fashion que es un canal donde vas a encontrar ideas deluxe para poder vestir mejor en tu día a día y para poder hacer lindas combinaciones con tus prendas y accesorios en esta ocasión les vengo a compartir hermosas ideas para poder vestir a los 40 años de edad sabemos que en esta edad la mujer ya es madura se considera madura en todo sentido entonces vamos cambiando la manera de vestir ya no nos vestimos como cuando teníamos 15 años en esta edad la mujer quiere inspirar respeto porque ya es una señora entonces puedes decir de una manera elegante con estilo y siempre inspirando respeto a las demás personas sabemos que la ropa dice mucho de nosotros dice mucho sobre nuestra personalidad sobre nuestros gustos entonces queremos vestir de la mejor manera por supuesto no vestir de una manera anticuada pero podemos vestir de una manera elegante con estilo y con buen gusto comprando prendas que sean de buena calidad para esto no hace falta mucho dinero simplemente vas a gastar una vez pero sabemos que si compras una prenda de calidad también te van a durar años y esto es lo que aconsejan hacer las asesoras de imagen así que debes buscar una tienda donde puedas comprar ropa bonita de lindos diseños que por supuesto resalte la forma de tu cuerpo porque en la actualidad hay tiendas que venden ropa que son digamos te hacen ver un poco más cuadrada de lo que uno ya es entonces hay tiendas que todavía siguen vendiendo modelos de ropa que resaltan la figura femenina y esto es lo que debes utilizar así como estás viendo en los ejemplos de estas mujeres que tienen 40 años son influencers y siempre hay que copiar los buenos ejemplos y no los malos ejemplos de modo que a los 40 años puedes vestir muy muy bien así que yo espero que disfrutes de estos looks que te inspiren para saber cómo puedes combinar tus prendas cómo puedes combinar colores texturas estampados y por supuesto también para que veas cómo puedes llevar inclusive tu cabello qué peinado puedes utilizar cómo cómo combinar los accesorios porque cada prenda va con su accesorio correspondiente así que espero que disfrutes de este vídeo y que puedas sacar de aquí muchas ideas para poder vestir mejor en tu día a día y